Nos presentamos en el séptimo certamen coral solidario organizado en la ciudad de Córdoba. Concursaron cuatro coros y ante un jurado realmente de primera línea, en el que estaba Hugo de la Vega, por ejemplo, que es realmente un referente en la música coral argentina, y otros más. Bueno, y ganamos el primer premio. La verdad que estamos muy contentos. Es la primera vez que el coro se presenta en un concurso. Siempre hemos actuado en festivales, en encuentros corales, pero nunca hemos estado en esta instancia de ser evaluados por un jurado. Así que, bueno, fue todo un desafío para el coro. Y lo más lindo que me parece resaltar es que este certamen coral solidario justamente pretendía que el dinero del premio que estaba ahí en cuestión va destinado a una institución que trabaja para la niñez. Cuando nosotros nos inscribimos tuvimos que elegir una institución de Río Cuarto que trabajara por la niñez para representarlos y que fueran ellos los que se hicieran acreedores del premio. Bueno, votamos entre todo el coro, entre las distintas fundaciones que hay en la ciudad, y decidimos representar al jardín maternal de la vecinal Barrio Casas Novas, que es una vecinal que estaba en la periferia de la ciudad, muy necesitados. Bueno, hoy nos enteramos tristemente que por segunda vez en 10 días les entraron a robar y a hacer destrozos en la vecinal. Y la verdad que estamos muy contentos como coro universitario de poder ayudar a una vecinaria, un jardín maternal como este, que tiene las características de poder contener a los chicos de 2 y 3 años para que las mamás puedan salir a trabajar. Así que, bueno, ha sido creo que doble la alegría por lo musical en primera instancia, por haber sido seleccionados como ganadores del primer premio, y también por poder ayudar a esta vecinal que tanto lo necesita. ¿Cuál es el monto del premio, Verónica? El primer premio fueron 8.500 pesos, que la organización del festival los va directamente a depositar en la cuenta de este jardín maternal. Nosotros simplemente, bueno, cumplimos con nuestra cuestión de ir a cantar y a representarlos. Y, bueno, la verdad que estamos muy contentos y la idea es también seguir trabajando con esta vecinal y con este jardincito que tiene tantas necesidades. Y, bueno, como coro de la universidad y como universidad, estar cerca de toda esta gente que hace tanto y que necesita tanto apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias!